Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de Guild Wars 2. La verdad es que esta semana arrancamos un poco flojitos en el sentido de contenido, pero luego la verdad es que han terminado de remontar esta tarde cuando nos han enseñado bastante información, bastante espectacular. Así que vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Ya sabéis que la semana pasada no hubo el típico calendario de la semana que sacan en Anet, es un blog oficial. Ya sabéis, todos los lunes sacaban un calendario de lunes hasta la semana siguiente o de lunes a viernes, lo típico, ¿no? De calendario de esta semana para anunciar diferentes eventos, como los eventos de Jefes de Mundo, como los eventos de Bonificación de Mundo Contra Mundo, pues desde la semana pasada no tenemos ni información de ningún aspecto, ¿vale? Pero es que esta semana tampoco hemos tenido información al respecto. Ya sabéis que en agosto, sobre estas fechas más o menos, es cuando se publicaría el Festival de los Cuatro Vientos, que muchos estéis bastante deseosos porque es una muy buena oportunidad para sacar bastantes beneficios y sobre todo eliminar un poquito de excedentes de materiales que nos sobran a todos por todas partes. Pero bueno, la verdad es que esta semana en ese aspecto no hay noticias de ningún tipo, pero sí que sabemos que se van a tomar unas vacaciones en cuanto al metalogro de temporada de dragones. Ya sabéis que todos los martes sacan un nuevo capítulo gratis, con nuevo contenido, pero el martes pasado fue el último capítulo de Mundo Viviente temporada 3. Ya sabéis, el mapa de Desembarco de la Sirena, que si necesitáis alguna cosilla, tenéis alguna duda de cómo conseguir cientos logros, os recuerdo que tenéis el vídeo subido desde la semana pasada con toda la información de esta tanda de logros. Pues con ese final de último capítulo de Desembarco de la Sirena, marcamos un periodo de pausa hasta el 24 de agosto, unas partes de semanitas que Arnanet ha decidido irse de vacaciones, o no, tal vez no se va de vacaciones, porque estas semanas van a venir cosas muy tochas con respecto a Enzo Dragons. Quedaos para ver toda la información que os vamos a ir revelando de la nueva noticia de la expansión. Y me he olvidado comentaros que también hay que recordar que comienza la semana de los descuentos de las rebajas de Arnanet, de Guild Wars 2, pero la verdad es que nos están sorprendiendo que al menos para esta semana, hasta el 12 de agosto, solamente tenemos rebajas en atuendos, es decir, en skins como el atuendo de Grenf, de Lisa o de Duaina. Se prevé o creemos que realmente las rebajas cambiarán a partir de la semana que viene y empezarán a poner lo típico, rebajas de llave de león negro, casillas de inventario compartido, casillas de personajes extras, almacenamiento de banco... Pero bueno, ahí está. Ya sabéis que ahí está, que ya han comenzado las rebajas y hay que estar atentos, chicos, hay que estar atentos. Recordad que ahora es igual un mal momento para comprar las gemas, porque van a subir muchísimo. Así que bueno, intentar estar atentos a cuando más o menos bajen los precios, ¿vale? Para aprovechar, comprar gemitas y bueno, comprar todas las rebajas que estéis deseosos de tener. Esta tarde, para nuestra pedazo de sorpresa, la verdad es que han revelado una nueva noticia con respecto al Gilt Chat. Ya sabéis que este viernes 13 va a ser el Gilt Chat a las 9 en horario español, ¿vale? Nosotros estaremos retransmitiéndolo en mi canal de Twitch a los contarles toda la información al respecto, ¿vale? Para aquellos que no sepáis qué es el Gilt Chat, básicamente es una especie como de podcast donde los creadores o los desarrolladores de Internet se reúnen para hablar de diferente contenido que van a traer. Lo han hecho siempre con todas las extensiones y por supuesto, Enzo Dragon no puede ser una excepción. Ruby Bayer es quien se encarga de presentar este podcast, ya la conocemos porque la estuvimos viendo durante un montón de tiempo en todas las conferencias y por supuesto, en esta también la veremos. Pero la nueva noticia, como lo veis aquí, es bastante interesante. En este Gilt Chat nos van a presentar 3 de las 9 especializaciones, ¿vale? Que van a ser las que podemos probar en la beta del 14 de... Perdón, del 17 de agosto al 21 de agosto, ¿vale? Esa sería la fecha oficial de la primera beta. Pero vamos a ver más información porque tenemos un nuevo vídeo de El Virtuoso. Vamos a ver. Peggy 12 The Virtuoso sharpens the power of their mind into deadly psionic blades. Unlike traditional Mesmer illusions, they wield these directly as magic projectiles. They deftly manipulate, deploy, and restore their summoned blades throughout a battle, staggering their enemies with conditions and control while inflicting very real cuts. If a Virtuoso ever finds their stock of magic blades running low, they can always count on the solid forged dagger in their hand. And well, no lo veis con mi cara pero la primera beta como os he comentado la primera beta como os he comentado sería del 17 de agosto al 21 de agosto por supuesto vamos a estar varios días retomintiéndola por supuestísimo porque tenemos mucho interés al respecto. Vamos a ver la imagen que se ha publicado en la página web con la noticia y la vamos a analizar en detalle. Estáis invitados al primer evento beta de las especializaciones de élite y nos presentan por supuesto el vídeo del virtuoso ese vídeo que acabamos de ver. Vamos a analizar varias cositas en detalle aunque mañana miércoles os recuerdo que estaré en directo en Twitch a partir de las 6 de la tarde y por supuesto estaremos hablando de este vídeo en concreto os invito a que os paséis por mi Twitch porque la verdad es que últimamente estamos siendo muchísima comunidad yo me asombro los números que estoy teniendo la acogida que tengo por vuestra parte y la verdad estoy intentando un poquito este mes de agosto o septiembre aspirar al partner de Twitch entonces os agradecería que os pasarais que me dierais follow y que estuvierais atentos a todo lo que vamos a traer porque esa semana bueno todas las semanas van a venir cositas fuertes que ahora también os comentaré el horario y las actividades que vamos a hacer con toda la comunidad ¿vale? pero bueno lo vamos a analizar muy brevemente porque ya os digo que mañana miércoles vamos a estar en detalle viéndolo pero sí que me gustaría aclarar varias cosas que me han llamado bastante la atención ¿vale? sobre el virtuoso es muy bonita la estética ¿vale? tiene así como una especie como de mandala no sé es muy bonita la estética la verdad es que se ve que obviamente estamos empezando a adquirir los personajes que nos van presentando para las especializaciones incluso el comandante nuestro personaje principal ya empieza a tener esos rasgos asiáticos ¿vale? esa especie como de monóculo con una especie de reflejo con el jadece dracónico es muy interesante se ve que la estética de su propia skin incluso de las armas es nueva o sea que ya seguramente sean sets nuevos de apariencia tanto de ropa como de armas ¿vale? unas nuevas colecciones así que vamos a ver el virtuoso el virtuoso viene al poder de su mente para crear mortíferos filos psiónicos ¿vale? eso si lo estuvimos viendo que efectivamente el virtuoso elimina los clones ¿vale? elimina los fantasmas y ahora son una especie como de armas espectrales ¿vale? eso si lo confirmamos pero es bastante interesante porque son muy bonitas pero es muy 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 interesante también ver sobre todo que no solo cuando lanza estas espadas cuando lanza estas dagas estas armas no solo lanza dagas ¿vale? lanza un montón de armas porque son tratados como proyectiles efectivamente es interesante es interesante ver el enemigo al que se está enfrentando porque tiene doble espada y es una especie como de figura fantasmagórica así muy rollo guerrero de si ano algo así ¿no os parece? así muy raro es bastante interesante es muy interesante será algún enemigo que podamos que podamos enfrentarnos en el juego muy interesante mucha información nos revela este tráiler como veis este es el típico fantasma que se invoca ¿vale? que está haciendo un 5 si no recuerdo mal de doble hacha del guardabosque ¿vale? la misma animación efectivamente y como veis también lanza también lanza hachas eso lo podemos ver eso lo podemos ver un poquito más atrás eso son todas las dagas espectrales pero cuando lanza como una especie como de ataque así desbarrido se ve que son un montón de armas diferentes ¿veis? ahí se ve un hacha se ve espada se ve un montón de armas aparte de las dagas espectrales siempre que se quede sin a ver, a ver un momento porque esto me interesa porque he escuchado que a ver, a ver bueno, he leído más bien que son proyectiles mágicos efectivamente pero aparte algo de condiciones o sea en los gameplays anteriores del virtuoso estuvimos viendo que tenía bastante buen daño en cuanto a daño berserker porque realmente sí, bueno infligía confusión si no recuerdo mal y creo que ya está y lentitud no lo sé creo que la condición que infligía sobre todo era confusión y alguna clase de days y tal un stun vaya pero daño de condición no lo veo yo la verdad ralentizando sus enemigos con condiciones y efectos de control bueno, podría ser o sea, quiero decir ralentizando la lentitud efectivamente que os comenté de los gameplays anteriores y el tema de los efectos de control puede ser el days perfectamente puede ser la confusión que eso no dejan de ser condiciones pero realmente afectan al control del jugador podría ser el miedo podría ser todas estas condiciones que afectan al movimiento de los la congelación al tiempo que realiza un corte si el virtuoso empieza a quedarse sin filos mágicos es decir sin las copias muy bonitas las animaciones siempre puede contar con la sólida daga forjada que llevan la mano o con los básicos básicamente ¿no? básicos básicamente no sé yo era súper redundante ¿no? muy bien muy bien me gusta el tráiler me gusta el tráiler y vamos a ver por supuesto el resto de información que tenemos disponibles porque viene con cositas bastante interesantes la semana que comienza el primer evento de la beta de especializaciones de élite será del 17 al 21 de agosto ¿vale? tenéis una cita con nosotros en nuestro canal de Twitch tanto en el de Vortus como en el mío porque ya veis que vamos a estar dándole cañita las condiciones están muy bien están muy bien es decir que no hace falta realizar la compra anticipada de la expansión o sea podéis uniros a la diversión en cualquier momento eso es muy interesante porque si todavía hay gente que está un poquito dudosa de si comprarla no comprarla a lo mejor estos eventos de beta le vienen muy bien para poder aclarar sus ideas ¿vale? ¿cómo jugar? cuando inicie sesión el 17 de agosto en la pantalla de selección de personajes la típica de vuestro personaje ¿vale? encontraréis tres casillas de personajes dedicadas a las especializaciones de élite de la beta podéis usarla para crear un personaje beta de nivel 80 totalmente equipado y probar cada una de las nuevas especializaciones esperemos esperemos que esos equipamientos que nos den no sean los mismos equipamientos de cuando utilizamos el burst a nivel 80 porque son un poco basura esperemos que al menos sea en full berserker por favor por favor tened en cuenta que los personajes para el evento venta tendrán estas limitaciones primera las betas son temporales por supuesto del 17 al 21 cuando acabe el evento estos personajes desaparecerán de la misma manera misteriosa con la que aparecieron lógico con todas las betas todos los juegos lo pruebas y se eliminan automáticamente una vez que se termina el plazo no se guardará vuestro progreso vuestros personajes beta son temporales no me lo acabáis de decir cuando desaparezcan en la niebla también lo hacen toda la información guardada en vuestra cuenta mientras jugáis con ellos ojito con abrir con esos personajes ciertas cosas y ciertos objetos y demás porque quedarán totalmente eliminados ¿vale? vuestros personajes permanentes de Guild Wars 2 seguirán progresando con normalidad lógico podéis jugar el contenido ya existente ojo ojo esto es muy interesante porque tendréis libertad de experimentar tiría a través de los ojos y las almas de las especializaciones de élites nuevas en el contenido actual de mundo abierto contenido a distancia jugador contra jugador mundo contra mundo y la taberna de susurros de la zoncella ojito esto es muy buena noticia porque esto significa que podremos llevarlos esos días a raid madre mía o sea no quiero ni saber cómo van a estar esos días del 17 al 21 los el lfg todos ahí en plan con los virtuosos con los necros con loquísimo loquísimo tengo muchas ganas de ir a gol y tengo muchísimas ganas de llegar a los primeros jefes de raid sobre todo con el virtuoso porque realmente creo que a la 1 por lo menos va a destrozarlo o sea va a literalmente destrozar a la 1 que va a hacer así vg va a decir venga chao bacalao y van a desaparecer todos o sea tremendísimo y os presentamos a la élite vale ya sabéis esta es la imagen sí que es cierto que el virtuoso fue la primera especialización que se confirmó 100% y que vimos el día 27 con su daga en su mano principal y esta sería la segunda imagen que vimos ese mismo día 27 en esa especie de teaser vale que suponemos que corresponde al negro por esos colores porque sí que es cierto que el guardabosque también lleva verde pero es verde entero no es verde y negro vale esto es el típico color este verde tóxico verde radiactivo es típico color de nigromante con su pistola rollo ángel rollo exorcista sabéis cazavampiros bueno en fin y esta fue la segunda imagen que se reveló vale que tenía al principio no se veía con estos colores sino se veía como un montón de capas negras vale pero está claro por estos colores que tiene que ser el guardián o sea es más que obvio además esta especie como de símbolo como si fuera una virtud nueva muy interesante muy muy interesante así muy rollo asiático está muy bien y claro el color azul es correspondiente al guardián sí o sí aunque lleve amarillo nada guardián sí o sí así que bueno se puede esclarecer finalmente que vamos a probar al virtuoso a la especialización nueva del necro y a la especialización nueva del guardián uníos a nosotros en el canal oficial de Twitch de Guild Wars 2 este viernes para ver en profundidad las tres especializaciones élites y cómo se juega con ellas ya revelaremos la nueva especialización de élite ya revelamos perdón la nueva especialización de élite del hipnotizador el virtuoso en la primera retransmisión preparados para conocer sus implacables y audaces camaradas en la beta y como veis en lo que comentaba aquí la retransmisión de estas especializaciones tendrá lugar el viernes 13 de agosto a las 9 de la noche 21.00 hora peninsular española vale nosotros estaremos streameándolo en mi canal de Twitch vale empezaremos un poquito antes empezaremos sobre las 7 y media aproximadamente para ir calentando motores para ir viendo y teorizando y haciendo un poquito de theorycrafting viendo pues cómo va a llevarse el virtuoso cómo creemos que lo vamos a llevar en qué en qué lo vamos a probar primero en fin un montón de cosas un montón de noticias vale así que por favor por favor os pido encarecidísimamente que os paséis porque además vamos a tener mucha sorpresa sorteos así que os voy a comentar más información con respecto a mi canal de tweets vale para que os paséis y para que estéis atento al todo y también por supuesto para que os unáis a nosotros en todos los eventos que vamos a organizar vamos para allá antes que nada quiero recordaros que como todos los meses hacemos un sorteo exclusivo para suscriptores de mi canal de tweets vale pero también para todo el mundo que esté ese día en el chat vale recordemos que el mes pasado estuvimos sorteando un montón de precursoras un montón de legendarias estuvimos tiramos la casa por la ventana eso fue una auténtica locura entonces este mes de agosto no va a ser menos vale y os sugiero aparte como veis que me sigáis en mi canal de tweets vale y el día 6 de septiembre que finalizará todos estos sorteos estaremos sorteando solo para subs en mi canal de tweets una espada legendaria haz pasada que cuesta aproximadamente 2500 oritos pero para no subs y para subs todos los que estéis en el chat en ese momento el día 6 de septiembre estaremos sorteando 700 gemas en el chat pero aparte también estaremos sorteando una infusión de corazón invernal valorada en los 400 500 oritos vale aparte bueno ahí veis que si llegamos al goal de los suscriptores hemos llegado al goal así que también estaremos sorteando una expansión de Enzo's Dragons vale después de ese después de toda la información y la mayoría de los acontecimientos que vamos a estar viendo esos días de agosto ya sea el viernes 13 o la beta del 17 al 21 por si hay alguna persona que todavía está dudosa en adquirir la expansión pues que sepáis que vais a tener la posibilidad de que os toque en el sorteo así que os recomiendo que os paséis y que me deis follow gente porque de verdad que es que todos los semanas todos los días que hacemos streaming estamos sorteando unas u otras cosas estamos sorteando un montón de gemas sorteamos un montón de cositas así que aparte creo que os encantará el contenido porque vamos a hacer un montón un montón de contenido con vosotros vale he habilitado he decidido que una vez al mes vale una vez todos los meses vamos a hacer el día de suscriptores vale vamos a hacer diferente contenido sea PvE vale sean incursiones sean fractales sean misión de ataque con los suscriptores vale y pues lo que propondáis vosotros también lo haremos vale incluso partidas de PvP o de mundo contra mundo por qué no a lo loco a lo loco pero bueno esto ya lo iré comentando más en adelante en los próximos directos de Twitch vale os voy a presentar el calendario que va a seguir mis transmisiones y las actividades diferentes que vamos a hacer por si igual no me seguís y no sabéis mi contenido no sabéis mis horarios todas las semanas todos los domingos publico mi horario de la semana no solo para Twitch también para YouTube vale pero bueno yo os lo dejo por aquí para que sepáis un poquito qué nos dedicamos a hacer en Twitch vale todos bueno realmente hago directos día sí día no es decir lunes miércoles viernes y algunos domingos no todos vale y cada día está dedicado a una cosa en especial los lunes normalmente hacemos limpieza de incursiones ya sabéis de contenido distanciado nivel 80 contenido de expansión vale donde sí que hablamos un poquito de cosas más complicadas hablamos de diferentes builds hablamos de diferentes clases hablamos del meta entonces si a lo mejor estáis interesados en iniciaros en un poquito en este método en este modo de las incursiones os recomiendo que os paséis porque contamos diferentes tips y entre todos pues la verdad es que damos nuestra opinión sobre diferentes clases sobre diferentes builds igual os resulta interesante pasaros los miércoles son un poquito más de chill normalmente me dedico a farmear me dedico a mapear vale y sobre todo pues eso a resolver dudas un poquito más para jugadores casual jugadores que seáis novatillos jugadores nuevos vale sobre cómo conseguir equipamiento ascendido mejores farmeos y cosas así los viernes hacemos una run de infusiones con todos vosotros que para aquellos que lo sepáis la run de infusiones consiste en una serie de derrotar una serie de jefes en diferentes mapas que tienen una probabilidad de que te caiga una fusión que se vende muy cara muy muy cara tan cara de encontrar miles de oros así que ya veréis ya veréis es muy interesante y los domingos que haya streaming haremos diferentes eventos como por ejemplo esta semana pasada estuvimos haciendo eventos de la primera expansión nos metimos en Tari nos metimos en Umbral Verdeante estuvimos haciendo el Regente Chak estuvimos haciendo Defensa del Dragón porque a muchos de vosotros interesa vale no solo para adquirir la moneda del mapa sino también para adquirir experiencia y bueno está bastante bien o sea quiero decir aunque estemos en directo yo voy a o no lo estemos voy a seguir organizando estos eventos vale por los diferentes discos os recomiendo que os unáis os voy a dejar toda la información en la caja de redescripción de este vídeo porque ya os digo si os interesa o tenéis dudas o lo que sea pues entramos un día en Discord estamos todo el charloteo y parece que se hacen mucho más ameno estas actividades cuando vas acompañado cuando tienes a alguien con una especie de podcast de fondo y cosas así y bueno todos en la run de infusiones sigue un itinerario y en la run de los eventos de Hot o de cualquier tipo de evento también tiene un itinerario esto normalmente es eso empezaremos los domingos empezamos a las 5 tempranito vale para que nos dé tiempo a hacer todos los eventos mientras que los viernes sí que empezamos sobre las 6 aproximadamente vale eso de todas maneras os sugiero que además me sigáis en mis redes sociales porque ahí le publico toda la información toda toda la información y bueno no me queda mucho más que deciros porque lamentablemente pues hay poquito contenido en cuanto a logros de temporada de dragones bueno es que no hay ninguno tampoco sabemos nada del festival de cuatro vientos entonces bueno lo único que sabemos es que el viernes 13 os vuelvo a recordar vamos a estar en mi canal de Twitch con Vortus y Bronchi todos ahí súper rasaco teorizando vale y estaremos a partir de las 7 y media en horario español pasaros gente porque creo que os va a interesar muchísimo esa conferencia y bueno aparte de eso pues que estaremos también estos días probándolo y mañana miércoles estaremos streameando en mi canal de Twitch vale así que si os apetece pasaros un poquito y ver qué contenido hago qué comunidad tenemos y tal pues sois más que bienvenidísimos vale así que nada lo único que me queda deciros es que muchísimas gracias como siempre por ver mis vídeos por todo el apoyo que me dais y espero que estéis bien cuidaros muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y nos vemos en el próximo vídeo